Gracias, señor presidente. Señorías, anuncio el voto en contra de izquierda plural a la convalidación de este Real Decreto Ley. Y también anuncio el voto en contra a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista a la política del Gobierno Zapatero. La verdad es que nos tienen acostumbrados últimamente cada semana a presentar una enmienda a la totalidad. Qué pena que la lucidez y la reflexión que el señor Segura nos ha aportado hoy no la tuvieran cuando gobernaban, porque nos hubieran ahorrado un escándalo como el que hoy vivimos y 1.350 millones de euros que se van a convertir en 4.700. Lo siento, no tienen ustedes credibilidad. No es un error. Cuando un error se repite mil veces durante ocho años, pasa a ser una opción. Y esa opción se llama endogamia, sometimiento a los lobbies energéticos constructores. Y me sabe muy mal decírselo. Pero en eso, y digo en eso, no en todo, en eso, ustedes han actuado de manera indistinta. Y si no les gusta, esa es la verdad. Se vista como se vista, el objetivo de este Real Decreto Ley no es otro que el rescate de Florentino Pérez para tapar el fracaso del proyecto Castor. Un proyecto que nunca debió iniciarse porque no era ni necesario ni viable. Un proyecto que forma parte de un modelo energético insostenible, del que nadie habla pero que está detrás de este fiasco, basado en combustibles fósiles que requieren de megainfraestructuras faraónicas, de gran coste, que solo benefician a los oligopolios que castigan a la ciudadanía que luego tiene que salir al rescate, como en esta circunstancia. Y que además dificulta la puesta en marcha de políticas alternativas, de eficiencia energética, de autoconsumo o de energías renovables. Y no es verdad, no han ustedes aprendido nada de estos fiascos. Reinciden porque tienen intereses directos en ello. El Gobierno nos plantea un nuevo rescate de una inversión privada que ha terminado un fiasco, con recursos de los ciudadanos. Un rescate más, añadir al del sector financiero, al del sector eléctrico, al anunciado de las autopistas, que tiene siempre el mismo guión y los mismos protagonistas. El guión son generar burbujas especulativas que producen grandes beneficios privados y cuando explotan o los proyectos fracasan, los costes del desaguisado van a costa de los ciudadanos. Los beneficiarios siempre son los mismos, los florentinos de turno, el capitalismo concesional, las élites extractivas, parasitarias, que viven en concubinato permanente con el poder, sea cual sea el color del poder que ejerce el Gobierno, para conseguir grandes beneficios. Y los que pagan también siempre los mismos, los ciudadanos, bien aportando recursos fiscales que detraen de sus derechos sociales o bien, como en este caso, cargando en el coste de las tarifas de la luz o de la electricidad, ciudadanos que además en muchas ocasiones están situados en pobreza energética, es decir, que no tienen acceso a bienes esenciales para una vida digna. El Gobierno nos presenta un decreto ley como si fuera solo una hibernación de las instalaciones de Castro. Es mucho más. Estas instalaciones empezaron con un presupuesto inicial de 850 y algo millones de euros, por los que la empresa concesionaria va a recibir una anualización de 1.350 millones, con un coste final para la ciudadanía que va a superar los 4.700 millones. Además, con un coste de 100 millones anuales de mantenimiento al menos y dejando la posibilidad incluso de que deba ser también en la gas y, por lo tanto, en definitiva, la tarifa del gas quien se haga cargo de otros costes que puedan derivarse. Todo ello nos lo presentan ustedes para que lo aprobemos por vía de urgencia y en condiciones más que sospechosas. Pero este decreto ley no es una anécdota, no es una cuestión puntual, forma parte de un capítulo más de una gran estafa, la estafa del sector gasístico eléctrico de este país. En plena bacanal especulativa se puso en marcha una operación de compra masiva de gas que se justificó, recuerden, para garantizar el suministro energético de un país que crecía y crecía y que iba a necesitar mucha electricidad. Para ello, por supuesto, se necesitaban muchas centrales de ciclo combinado, que por supuesto costaban mucho dinero, que se financiaron con dinero que no existía, con créditos internacionales que tienen mucho que ver con el fiasco en el que estamos. Por supuesto, por supuesto, sobrecargando al final la tarifa eléctrica. Unas centrales de ciclo combinado que hoy están ociosas, paradas, que no hacen nada más que sobrecargar el precio de la tarifa eléctrica y que solo han beneficiado a las empresas que lo construyeron y que hoy están siendo utilizadas para parar el cambio de las renovables. Porque o renovables o especulación con las centrales de ciclo combinado y más especulación con las nucleares. Ese es el dilema. ¿Y quién las construyó? Florentino, los florentinos de siempre. Y para ello, ¿qué hizo falta? Pues hizo falta que el gobierno zapatero les hiciera un traje a medida el Decreto 855-2008 para ese capitalismo parasitario. No es un error. El error se ha repetido durante muchos años. Es un error insistente. Un decreto, déjenme que se lo diga claro al Grupo Popular, que no puede servir de excusa al Gobierno de Rajoy, pero que es verdad. Es una pieza imprescindible para esta estafa. Sin este decreto no tendríamos estafa. Con este decreto ustedes nos pueden ahogar esta estafa. Lo que pasa es que ni unos ni otros, cuando tenían responsabilidades de gobierno, lo han querido evitar. La adjudicación del proyecto Castro se hizo en junio del 2010, cuando ya era evidente la crisis, que no necesitábamos esa energía eléctrica con la que se justificaron todas esas inversiones y, en cambio, se mantuvo cuando se podía haber parado allí ese proceso. En su momento fueron mucho las voces, muchos, que advertimos, que advirtieron que este proyecto ni era necesario ni reunía las condiciones necesarias de seguridad. La Plataforma de Defensa de la Seña, el Observatorio del Ebro, el Instituto Geológico Minero, incluso el informe de la Comisión Nacional de la Energía de marzo del 2012 cuestionó este proyecto. Por supuesto, se hizo oídos sordos, como siempre, porque los lobbies tienen mucho poder. Y ahora que los problemas de seguridad se han hecho videntes y que se ven obligados a paralizar el proyecto, ahora pretenden que los costes de la paralización vayan a costa de los usuarios del gas vía tarifas en los próximos 30 años. Pero es que la cosa no queda aquí, porque es que el proceso de especulación con el gas no ha terminado. Es que uno puede venir aquí diciendo que, perdón, me he equivocado, hago acto de contribución, sea un gobierno o sea el otro, cuando después rectifica. Pero cuando después vuelve a insistir, señores, en estos momentos España es fruto de una gran burbuja gasística. Desde el 2011 y más intensamente en los últimos años, las empresas españolas siguen comprando gas a Azerbaiyán, a Rusia, a Estados Unidos, que se añaden a los contratos ya firmados con Argelia y que hacen de España el primer importador de gas natural licuado de Europa. Y no solo gas natural. En estos momentos estamos comprando gas no convencional con la empresa Chenier. Somos el primer cliente a 20 años por 40.000 millones de euros, una cantidad de millones de metros cúbicos que no vamos a necesitar para nada, salvo para una cosa, para hacer de España un hash gasístico que algunos han inventado, que si es negocio va a traer grandes beneficios y si somete a pérdidas, si está en pérdidas, lo vamos a tener que pagar otra vez de todos a costa de los usuarios, a costa de las tarifas, a costa de los impuestos públicos. No, señores, nos tenemos que revelar ante eso. Hay que acabar con esa estafa permanente en que los lobbies han conseguido imponer un capitalismo de casino y el socialismo perfecto, el paraíso perfecto. Resulta que se privatizan los beneficios y cuando llegan pérdidas se socializan. Señores, no puede ser así. Pero hoy el gobierno del señor Rajoy no puede venir a decirnos que eso es lo único, lo único que podía haber hecho. Porque no es verdad. El gobierno del Partido Popular nos presenta este rescate como ineludible y es falso, es una coartada. Ustedes han presentado un recurso judicial que es esperpéntico. El Estado contra el Estado. El Estado pretende la nulidad de una norma que el Estado antes ha aprobado y que incluso el Estado ha defendido en otros procesos contenciosos. Es esperpéntico, es kafkiano. Así estaban ustedes abocados al fracaso. Y lo sabían. Pero por eso lo hicieron, porque ustedes no pretendían ganar ese recurso. Lo pretendían perderlo para así tener la coartada con la cual poder indemnizar al señor Florentino. Por eso, por eso. Porque de lo contrario harían caso al apartado de la sentencia del Tribunal Supremo que les dice que no excluye que se cuantifiquen las responsabilidades de la empresa y que se deduzcan del precio final. Porque es normal que una empresa que ha construido en situación con riesgo símico se vaya de rositas sin ningún tipo de responsabilidad. El Estado la tiene la responsabilidad, sin duda. Pero ¿y la empresa que hizo eso? Que desoyó todos los estudios que debió, además, cambiar el enclavamiento. Por cierto, voy terminando. Ustedes, que tienen tantas ganas siempre de meterse con el tripartito cuando no se van a Andalucía o América Latina, les recuerdo que este proyecto inicialmente se tenía que hacer en Cataluña, que fue el tripartito el que lo paralizó pidiendo exigencias medioambientales y que resulta que fue el Gobierno Zapatero el que decidió, facilitó que se pasara hacia Castellón y cometieron otro pequeño error. Tuvieron que cambiar la demarcación territorial que separa a Cataluña del país valenciano. Menudo error, ¿eh? Menudos errores sistemáticos. Todo para que se pudiera hacer este proceso especulativo. Recuerden bien, si le hubieran hecho caso, si todo el mundo hubiera hecho caso a los conselleres de Medio Ambiente, de Iniciativa de Cataluña versus Esquerra de Unión y Alternativa, hoy no estaríamos ante este fiasco y teniendo que pagar lo que se está pagando. Ustedes, que siempre ponen las políticas medioambientales como un obstáculo, sepan que son mucho más eficientes y, sobre todo, desde el punto de vista del coste de los ciudadanos, mucho más justas. Termino, señorías, con una cuestión. Estamos ante una situación escandalosa. Señor Soria, con este decreto tan bonito que usted ha hecho para salvar al florentino, ¿no se le ha ocurrido a usted poner un apartado que diga que también hay alguien que asume, por ejemplo, los costes de los vecinos con los daños producidos en sus bienes como consecuencia del terremoto? ¿No se le ha ocurrido a usted pensar en los vecinos? Claro que no, porque usted no gobierna para los vecinos ciudadanos. Usted gobierna para los lobbies. Y esa es la desgracia. Ni una sola cita. Desde el punto de vista... El señor Colcullo la tiene que acabar. Termino. Otras barbaridades. Les advierto, este decreto ley, si no se modifica, está previsto. Fíjense ustedes, ¿eh? Para hibernar con un decreto ley y deshibernar con un acuerdo del Consejo de Ministros. Que se le pueda adjudicar a otra empresa por un precio inferior a 1.350. Y nada excluye que esa otra empresa que vuelva a recuperar las instalaciones sea otra del grupo florentino. Al menos eso podrían haber ustedes blindado. Porque si no es que el negocio ya sería escandaloso. Termino, señorías. Las cosas no pasan porque sí. Si eso sucede y viene sucediendo desde que se inició la privatización del sector eléctrico con el gobierno del señor González y ha continuado hasta aquí, con el escándalo de estos días de Endesa, la Endesa mejor alemana que catalana para... El señor Colcullo la tiene usted que acabar y no debe derivar a otros temas que no son del caso. Si eso es posible es porque hace mucho tiempo que las puertas giratorias no son puertas giratorias, son camas donde algunos gobernantes se acuestan con los lobbies. Lo siento, es así. Gracias, señor Costubriela. Por el Grupo Catalán de Convergencia y Unión.